Hoy en CineGital.tv seguiremos platicando acerca del Synology 18 y 19 y el flujo de trabajo tanto en Premiere como en DaVinci Resolve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque la idea es que podamos editar sin ningún problema de forma fluida 4K de la FX9 en el proyecto que estuvimos haciendo o media en RAW de la Pocket 4K, etc. Ahora, ¿cómo hacemos para medir esta velocidad? Blackmagic tiene una utilería que se llama Speedtest. Y entonces, vía este Speedtest, nosotros hicimos una prueba para verificar cuál era la velocidad de escritura y de lectura del disco SSD interno. Y es esto que ustedes están viendo aquí. Los resultados son que para escritura nos da 499 megas por segundo y para lectura 527. Esto es obviamente muy rápido. La velocidad de un disco duro de 7200 revoluciones, un disco mecánico normal de los rápidos, es a lo mejor de 90, 100 cuando mucho. Entonces, en este caso estamos hablando de que nos vamos a 499 y 527 en el caso de la lectura. Ahora, ¿cuál es la velocidad del Synology? Recordemos que, como lo explicamos la semana pasada, montamos 7 discos. Son 7 discos de 3TB que están en RAID 5. Y estos combinados a través de la conexión 10 Gigabit E están conectados a nuestra computadora. Entonces, haciendo la misma prueba en esta herramienta Blackmagic, la velocidad que tenemos es una velocidad de 523 megas de escritura y 587 de lectura. Es decir, es mucho más rápido que incluso el disco duro SSD más rápido, NBM, que vende Samsung. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos garantizar que podemos trabajar de la unidad Synology a través de red a la misma velocidad o más de lo que podemos trabajar a nivel interno. Entonces, esto nos ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos múltiples usuarios. Y, sobre todo, también, por ejemplo, si estamos trabajando de laptops que no tengan una capacidad de almacenamiento grande. Estos discos NBM son discos caros y un disco grande es, a lo mejor, de un terabyte. Creo que hay hasta de dos, pero son muy costosos. En el caso del Synology, en este caso, nosotros tenemos 15 terabytes libres ya en el RAID. Sin embargo, podríamos meter discos hasta de 10 terabytes y tener, a lo mejor, 50 terabytes disponibles. Lo cual, en discos NBM, de entrada, es imposible porque no existen. Entonces, de esta forma funciona. Entonces, en términos de velocidad, podemos trabajar sin ningún problema. Con 4K podemos trabajar con 4K RAW, igual que como trabajamos de forma interna con el disco SSD. Ahora, ¿cómo funciona el flujo de trabajo? Básicamente, lo que tenemos que hacer es mapear la unidad, en este caso, la carpeta compartida que tenemos en el Synology para media. Mapearla como si fuera una unidad de red, una unidad de disco dentro de nuestra computadora. Entonces, utilizando la herramienta de Synology Assistant, es esto que ustedes están viendo aquí. Yo ingreso mis datos, busco la carpeta a la que me quiero conectar. Y en este caso, del ejemplo, lo estoy conectando como la carpeta Y a mi sistema. Entonces, una vez que yo tengo conectado eso como la carpeta Y, yo puedo acceder como si fuera un disco más en mi computadora. Y la idea es que todas las computadoras que estén conectadas a la misma red de 10 gigabits, estén mapeadas exactamente a la misma dirección. Es decir, y a la misma letra de carpeta. Entonces, que en todas las computadoras, la carpeta, en este caso Y, corresponda a la media del Synology. Y esto porque los proyectos que nosotros generemos en cualquier aplicación van a mapear a una ruta específica. Entonces, si en todas nuestras computadoras están como la letra Y o como la letra Z o la letra que nosotros determinemos, todos los proyectos van a buscar la media en la carpeta Z, diagonal, proyecto 1 o lo que sea. Entonces, ya tenemos mapeada esta unidad. Y una vez que tenemos mapeada la unidad, nosotros podemos trabajar sin problemas. ¿Cómo podemos trabajar? En el caso de Premiere, podemos utilizar Team Projects, podemos utilizar Productions, esta nueva facilidad que tiene Premiere. Y básicamente lo que hacemos es que creamos una carpeta. Esta carpeta va a estar compartida en red y ahí almacenamos todo. No tiene mayor ciencia. No tenemos que hacer ningún proceso en particular. En el caso de Resolve, básicamente, si estamos trabajando con Resolve, la versión gratuita, no tenemos ningún problema. Es exactamente igual. Creamos una carpeta. Ahí metemos toda la media. Y creamos nuestros proyectos en una base de datos local, exportamos los proyectos y los compartimos entre distintos usuarios. Ahora, si tenemos la versión de DaVinci Resolve Studio, podemos incluso configurar la base de datos que utiliza Resolve para compartir los proyectos dentro del Synology y esa base de datos compartirla en toda nuestra red, que es un proceso que vamos a mostrarles al final del video. Es algo largo. Entonces, quien esté interesado, obviamente, puede ver hasta el final del video. Ahí explicamos todo el proceso de cómo generarlo. Una vez que nosotros tenemos esa base de datos ahí, básicamente, lo que hacemos es que todas las computadoras que estén en nuestra red se van a conectar vía la red Gigabit, se van a conectar a esa base de datos y entonces vía esa base de datos van a compartir todos los proyectos y vía 10 Gigabits van a compartir toda la media. Y así podemos utilizar todas las herramientas de colaboración de Resolve, como tener múltiples editores trabajando sobre el mismo proyecto, el sistema de comentarios interno, la opción de que varias personas estén trabajando sobre una línea de tiempo y luego cotejarla y compararla y fusionar todos los cambios. Entonces, de una forma global podemos tener a muchas personas trabajando sobre el mismo proyecto y a lo mejor uno está sobre sonido, otro está en una parte de la escena, otro está haciendo corrección de color y todos utilizando la media en un solo lugar y utilizando un mismo proyecto en una base de datos centralizada. Entonces, básicamente, esta es la forma, este es el flujo, este es el flujo completo. Para quien esté interesado, a continuación les vamos a mostrar todo el proceso de cómo configurar esta base de datos directamente en el Synology para compartirla a través de la red. Quien quiera quedarse hasta aquí, si tiene alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv. Haremos todo lo posible para contestar sus dudas. Y quien esté interesado, lo invitamos a ver el proceso de configuración completa de la base de datos directamente en el Synology. El procedimiento para configurar la base de datos en Synology no es tan simple, sin embargo, es relativamente rápido una vez que lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de tener alguna aplicación instalada dentro de Synology que utilice la base de datos Postgres. Esta puede ser Plex Media Server, puede ser Video Station, Download Station, cualquiera de todas esas. Luego, lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro panel de control. Si ustedes ven aquí el modo básico, no les aparecen todas las opciones, necesitamos entrar al modo avanzado. Y aquí en el modo avanzado, lo primero que tenemos que hacer es entrar a donde dice Terminal y SNMP. Entonces, entramos ahí y vamos a habilitar el servicio SSH. ¿Ok? Damos clic en Aplicar y habilitamos el SSH. Luego tenemos que entrar a Seguridad y en el Firewall o el Cortafuegos. Si no lo tenemos habilitado, no hay mayor problema. Si lo tenemos habilitado, hay que abrir el puerto 5432. Entonces, vamos a dejarlo aquí. En este caso, no lo tenemos nosotros habilitado. ¿Ok? Luego nos venimos aquí a Carpeta Compartida y vamos a crear una nueva carpeta. Que se llame System. Y la idea de crear esta carpeta es que aquí vamos a guardar la configuración de Postgres. Y también vamos a hacer el respaldo de la base de datos. Entonces, vamos a deshabilitar aquí la papelera de reciclaje. Vamos a ponerla en Descripción. Postgres Backup. Le damos clic en Siguiente. Siguiente. Siguiente, siguiente. Aplicar. Y vamos a ponerle... Los permisos. Entonces, ya tenemos ahí creada nuestra carpeta. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos esto, tenemos que acceder a nuestro Synology vía SSH. ¿Ok? Entonces, podemos entrar vía SSH desde algún cliente como Putty o la versión nueva de Windows. Ya nos permite hacer funciones de SSH. Entonces, entramos aquí a nuestro símbolo de sistema. Y vamos a ponerle SSH. Ponemos el nombre de usuario de nuestro Synology. Y en este caso, el nombre de usuario arroba la dirección IP de nuestro servidor. Entonces, ¿cuál es la dirección IP de nuestro servidor? Es esta que tenemos aquí. En este caso, 10.0.1.16. Entonces, vamos a ponerle aquí 10.0.1.116. Revisamos que esté correcta. 10.0.1.116. Y le damos clic en Enter. Y entonces nos dice, ¿estás seguro que haces conectarte? Le decimos que sí. Y me pide la contraseña. Y una vez que colocamos la contraseña, entonces podemos empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos esto, tenemos que escribir el siguiente comando. Vamos a ponerle sudo, con minúsculas sudo, menos i. Le damos clic en Enter. Aquí nos pide otra vez nuestra contraseña. Y entonces ya entramos al modo de administrador. Básicamente lo que hicimos ahorita fue entrar a un modo avanzado de configuración. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es modificar los archivos. Entonces, vamos a poner ciertos parámetros. Tenemos que modificar aquí de entrada la configuración del archivo de Postgres. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es escribir cierta información. Entonces, lo primero que tenemos que poner es Echo. Vamos a quitar mayúsculas. Echo. Y vamos a ponerle Host. All, All. El rango de IPs que tenemos, en este caso es 10.0.1.116, diagonal 24. Esta dirección, el 10.0.1.116 es el mío. En su caso puede ser 192.168.1.1. En fin. Vamos a ponerle aquí Trust. Host. Vamos a poner aquí la ruta. Entonces, lo que queremos hacer es que se escriba esto de HostAllAll a el archivo etc. Postgres.sql, diagonal, pg-hba.conf. Y entonces, le damos Enter. Ok. Entonces, ya que lo hicimos, tenemos que verificar que se haya escrito correctamente. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es escribir a través de Cat. Vamos a verificar. Es cat, diagonal, etc, diagonal, postgres.sql, diagonal, pg-hba.conf. Y vamos a ver lo que dice. Entonces, una vez que lo hicimos, podemos revisar y vemos que la línea que pusimos ahorita nosotros se puso. Esta de HostAllAll, 10.0.1.116, diagonal 24. Trust. Ok. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora tenemos que modificar el archivo del Synology, de la configuración. Ahora, el siguiente paso es que tenemos que agregar la dirección de nuestro servidor a nuestra configuración de Postgres. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir B y luego la ruta de Postgres. En este caso es ETC. Vamos a ponerle aquí. Y nos movemos hacia la línea, aquí donde dice Listen Addresses. Y escribimos y presionamos la tecla I. Una vez que presionamos la tecla I, lo que tenemos que hacer es agregar una coma. Después del 127.0.0.0.1, ponemos la coma y ponemos la dirección IP de nuestro servidor. Entonces, 10.0.1.116. Lo que estamos haciendo es permitiendo a Postgres que escuche, no solamente a localhost, sino también a esta IP. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es decirle a Postgres que guarde el archivo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Le damos clic en Esc, W, Q, para escribir y guardar. Y entonces, ahora cuando escribimos Cat. Y vamos a ponerle la línea de Postgres. Le damos Enter. Y vemos que nos aparece ya la dirección aquí de nuestro servidor. Entonces, una vez que hicimos eso, con eso ya lo tenemos configurado. Ahora, ya que hacemos esto, lo que tenemos que hacer es crear o resetear más bien el sistema. Entonces, vamos a ponerle aquí el siguiente comando. Postgres. Y luego vamos a escribir este comando. Le damos clic en Enter. Una vez que pase esto, independientemente del resultado que nos marque aquí, los cambios ya están aplicados. Y lo siguiente que tenemos que hacer es crear un usuario que se llame Postgres. Entonces, para hacerlo, escribimos este comando. Create user-spacio-p mayúscula-spacio-s-e-postgres. Le damos clic en Enter. Y vamos a crear el nuevo usuario con la contraseña. Entonces, si queremos ponerle una contraseña, vamos a ponerle la contraseña aquí. Darle Exit. Y ya salimos. ¿Ok? Ahora, lo que necesitamos hacer es utilizar una aplicación que se llama PGAdmin. Para poder hacer el siguiente paso. Entonces, vamos a entrar a www.pgadmin.org. Descargar el programa. Es un programa gratuito. Y una vez que lo descargamos, lo ejecutamos. Y entramos acá. Entonces, vamos a darle aquí en Archivo. Agregar servidor. Y aquí nos pide ciertos datos. Entonces, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, Resolve. Y le damos clic en OK. Le damos clic en OK. En Base de Datos. Aquí me aparecen distintas bases de datos. Le doy clic aquí en botón derecho. Y le digo New Database para crear una nueva base de datos. Entonces, una vez que terminamos de crear la base de datos. En este caso, la base de datos Resolve. Dentro de nuestro servidor. Entramos a Resolve. Y aquí le damos en New Database. Entonces, vamos a crear. Vamos a conectarnos a una nueva base de datos. Recordemos que en Resolve tenemos la posibilidad de crear o de conectar. Entonces, le decimos aquí conectar. Y le decimos Postgres SQL. Vamos a ponerle como nombre Resolve. Ponemos la dirección. Nombre del usuario Postgres. Y vamos a ponerle aquí la contraseña. Y le decimos Agregar. Entonces, una vez que le decimos Agregar, vemos que ya tenemos aquí la base de datos. Y nos dice que la actualicemos. Le decimos que sí queremos actualizarla. Le decimos que sí. Y listo. Una vez que terminó de actualizarse, vemos que ya podemos utilizar la base de datos directamente en nuestro Synology. Sin embargo, ahora hay que hacer otro paso más. Ya tenemos esto activado en Resolve. Ya está funcionando la base de datos. Sin embargo, necesitamos hacer una configuración particular en el Synology para respaldar nuestra configuración. Y que una vez que el sistema se reinicie, no perdamos la configuración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a nuestra carpeta de sistema. Recordemos que creamos una carpeta que se llama Sistema en el Synology. Entonces, nos venimos aquí a File Station. Nos venimos aquí a la carpeta de System. Y vamos a crear una nueva carpeta que se llame Postgres. Aquí vamos a cargar un archivo de texto. Vamos a seleccionar. En este caso, nosotros ya tenemos el archivo en el escritorio. Se llama pg-hb. Le damos clic en Abrir. Y lo cargamos. Entonces, una vez que hacemos esto y lo cargamos, lo que tenemos que hacer es encontrar dónde está ese archivo directamente en el servidor. Entonces, una vez que lo tenemos ahí cargado, lo que tenemos que hacer es buscarlo. Entonces, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es entrar de nuevo a nuestra pestaña de comando. Y aquí vamos a escribir find diagonal guión name y el nombre de pg-hb.txt. Le damos clic en Enter. Y entonces, aquí nos encuentra la ruta. En este caso, la ruta es volume1, diagonal system, diagonal postgres, diagonal pg-hb.txt. ¿Ok? Ahora, lo que necesitamos hacer es copiar el archivo de configuración a esa dirección. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir este comando. Para que copie este archivo a esta dirección. pg-hb.conf Básicamente, lo que estamos haciendo es copiando el archivo de configuración. ¿Ok? Damos clic en Enter. Y ahora nos venimos aquí. Si actualizamos, vamos a revisar acá. Vemos que ya tenemos el archivo conf. Es decir, copiamos el archivo de configuración ya directamente a nuestra carpeta. ¿Ok? Ahora, eliminamos este archivo txt. Recordemos que este es solamente para referencia. Damos clic en Eliminar. ¿Ok? Ahora, lo siguiente es crear un script para que cada vez que se reinicie el sistema, se restaure la configuración. Entonces, entramos aquí de nuevo a Panel de Control. Nos venimos aquí a Programador de Tareas. Y donde dice Programador de Tareas, le damos clic en Crear. Dice Tareas Activadas. Script definido por el usuario. Entonces, vamos a ponerle aquí Postgres. Usuario Root. Evento Arranque. Y aquí en Configuración de Tarea, vamos a poner el siguiente script. Entonces, le pegamos aquí esto. Este script, básicamente lo que hace es decirle que copie, de entrada que acepte la conexión desde 10.01.1.116. Esto tiene que ser la dirección de su Synology hacia el archivo de configuración de ProRes. Y que copie el archivo de volumen 1, System, esta misma ruta que encontramos, a la ruta. Y que reinicie. ¿Ok? Entonces, le damos clic. Una vez que lo tenemos listo, le damos clic en OK. Y me guarda ese script. Ahora, el siguiente paso que tenemos que hacer es generar un script para respaldar la base de datos en un directorio. Que si tenemos algún problema, lo podemos respaldar sin ningún problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar de nuevo aquí a el panel de control. Y aquí, en el panel de control, crear una tarea programada. Y un script definido por el usuario. Vamos a ponerle aquí respaldo. Base de datos. Programa cada cuándo queremos que suceda esto. Entonces, aquí nosotros podemos especificar que, por ejemplo, cada día a las 12 de la noche. Corra este script. Entonces, le damos clic y pegamos estos datos. Aquí le decimos que nos copie todo a volumen. Y ponemos aquí la carpeta que vamos a utilizar, la carpeta de Postgres. Donde vamos a copiar toda la información. Y básicamente queremos que nos copie toda esta información directamente en la carpeta de sistema. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es ejecutar un respaldo de la base de datos directamente en nuestra carpeta. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos esto, le damos clic en OK. Y se guarda este nuevo script. Entonces, con este nuevo script, ahora, cada día a las 12 de la noche, se va a hacer un respaldo de la base de datos en la carpeta que nosotros creamos aquí. Y, de System, vamos a estar generando un respaldo directo de nuestra base de datos de Resolve directamente en el Synology. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv. Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez. Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.